¡Gracias! Guaso chileno, noble y altivo Orgulloso de mi raza, canto por mi campo lindo Guaso, yo soy guaso, soy el alma de mi tierra Mi sangre corre en sus ríos, en mi chamanto las penas No aguanto pelo en el lomo, ni que nadie se me empine Y por si alguien lo ha olvidado, mi nombre se llama Chile Y por si alguien lo ha olvidado, mi nombre se llama Chile